hola hola jardineras muchas pero muchas bendiciones para todas ustedes amigas acompáñenme a plantar vamos a plantar hoy día cactus sansevierias y unas matitas de jade les voy a indicar amigas las que yo compre que es esta hermosura de sansevierias amigas preciosa parece una flor la compre así a raíz desnuda el día que hice la visita al vivero amigas miren ve ahí vienen hijitos preciosa está la tierrita que que vino para que me saliera un poquito más económica la compre así a raíz desnuda jardineras ay amigas les cuento esta esta canasta me regaló la amiga brenda la amiguita que hicimos el vídeo en un jardín de ella y todavía no encuentro que plantar amigas ahí la vamos a tener hasta que busca la preciosa la vamos a dejar ahí hasta el momento vamos a plantar amigas voy a revolver la tierra cuento que en esta tierrita está revuelta con arena amigas cáscara de huevo le puse unos granitos de vitamina de lenta liberación espero se encuentren muy bien todas mis jardineras miren aquí tengo a la maceta de mano la mano negra que le faltaba todavía yo les había dicho que voy a encontrar qué planta va a ir aquí y espero no equivocarme amigas vamos a plantar a una preciosa en esta esto si es tragoncísimo de tierra amigos como tiene vacío por el lado por dentro y hay que rellenarlo bien porque si no se le va vaciando vaciando bien está todo alrededor hay que meterlo para que se llene y miren lo que voy a poner amigas a esta hermosura esta es planta de sombra preciosa como una cebrita y vean amigas ha sido pura arena yo también estaba como adivinando dije voy a hacer una prueba de poner cactus en arena y de verdad esto ha estado cojo en arena y tierrita lo vamos a poner y ya tiene un ojito por ahí ay se me le cayó un ojito vamos a ponerlo por el otro ahí esta hermosura esperemos que le vaya que le vaya bien amigas espero yo también poderme controlar con el riego amigas jardineras ay porque yo soy mato las plantas de amor mucho amor pero ya como que estoy aprendiendo porque este de aprendizaje no se termina amigas en el mundo de las jardineras y de todas las cosas que uno aprenda y le voy a meter el hijito porque uno esta aprendiendo si cuáles que sugerencia que me den gracias bienvenidas para que no se memoran esta hermosura ahí quedó miren preciosa y hermosa esperemos que se ponga hermosa más hermosa y se nos haga una roseta grandota ahí esta mira ahí esta esta preciosa vamos a poner a esta hermosa esto lo dejamos por ahí por ahí cuando queramos hacer un trasplante vamos a poner a esta hermosura ahí esta ahí esta sansevieria miren esta hermosa 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 salgan los hijitos están tapaditos porque ellos ahí van creciendo y no le voy a poner agua al menos por encima lo mejor lo mejor amiga ojalá que no esté hablando muy despacio porque a veces hablo demasiado despacio que a veces más se oyen la bulla de la vecindad que de uno estoy hablando despacio como les decía estoy aprendiendo a regar las plantas al menos las que tengo que son de interior por inmersión amigas les las pongo adentro de una tina con agua me parece que es mejor que se llenen se hidratan las raíces nada más para que no se pudra así mi querida jardinera ahí está esta hermosura miren preciosa y vean aquí tengo a esta hermosa aquí tenía la meperonia amiga pero la saqué y la puse en otro lado porque la necesito a la maceta para poner a esta jagurt ya va llegada ay preciosa amigas está con hijito dos tres cuatro cinco como seis hijitos amigas que se crie bien vamos a ponerla ahí ahí está la jagurtia variegada por eso se la vamos a enterrar el hijito esta con poquito de raíz a ella tampoco le gusta el agua amigas a ella tampoco le gusta el agua amigas porque se nos pudre preciosa preciosa y hermosa así es un poquito riego por inmersión amiga que es lo mejor que le podemos hacer a esta hermosura hasta poder recoger el tino ya cuando se prenden bien se enraizan bastante ahí si ahí está esta hermosa amigas bonita y ahora 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 vamos a poner bueno voy a hacer un un arreglo amigas un arreglo de canto pero eso lo vamos a dejar de último esta hermosa amigas esta hermosa amigas esta hermosa amigas este es un rescate jardinero a ver pobrecita picoteado el rescate ya ustedes saben no quiero estar diciéndole a cada momento lo que lo que hice vamos a estar poniendo ya estas bellezas el tronco bien grueso de estas matitas dejadas preciosa esperemos que eso nos den bien bonito amigas hermoso continuamos amigas miren corte el video para que no se me haga largo jardineras y plantea esta miren a esta jagortia preciosa que va por ahí y a este cactus amiga miren para que sirvió donde sacamos la otra plantita y sirvió para poner a este cactus y aquí sucia miren a esta que es como un calanchol pero miren esta es de una roseta se hace así como como flor la hoja no sé cómo se llamará y esto que estaban súper deshidratados ahí los tenía con agua amigas esperemos que se nos recupere ajá y aquí preciosa miren en esta cevichera o soperita ya estaba por aquí despostillado amigas y miren para que nos sirve le puse unas piedritas porque no tiene agujero amiga le puse unas piedritas debajo y ahí le puse el sustrato y pusimos a la al cactus hermoso este cactus bastante hijito y ahora sí amigas vamos a hacer el arreglo el arreglo amigas miren a esta preciosidad hermoso tiene bastante hijitos vamos a hacer un arreglo de cactus amiga aquí miren de corte ya esta seco esta bien sequito no le vamos a estar echando agua hasta hasta un buen tiempito amigas ellos aguantan bastante y vamos a poner aquí amigas jardineras vamos a estar ubicando dos cactus más las reliquias las reliquias amigas reliquias ustedes ya saben mis reliquias las adoro voy a cuidar con mucho con mucho amor hermoso ahí amigas para que ellos sigan dándose más hijitos y se hagan bien frondosos ya cuando esté más grande o más más frondosos habrá que cambiarlo por de pronto ahí y aquí uno de cada lado amigas vamos a poner a esa hermosura son las reliquias jardineras miren precioso ahí quedó esta hermosura hasta que nos pida nuevamente trasplante vamos a poner ahí ahí acompañadito se ve ayúden aquí vamos a poner a esta otra reliquia cuida papi cuida cuida mi amor ay amigas me inco pero hay que cogerlo sin miedo porque cuando uno lo coge con miedo es peor igual a la motota todo esto le toca si caminjito si ajá ya ya ahí vamos a estar poniendo a esta otra hermosura a esta otra reliquia amiga como que no quiere entrar y vamos ahí le vamos a poner eso ay que belleza ahí quedó amigas cuando crezcan más lo vamos a estar miren precioso amigas hermoso hermoso el arreglo de los cartos amigas bueno mis amigas les cuento ya tengo bastante bueno no tanto como quisiera como hay en otros jardines bastante escasos pero me aumentó vamos a acomodar amigas les cuento les cuento voy a poner aquí en la mesa nomás en la mesa de madera pero los voy a poner acá amigas aquí voy a estar sacando esas plantitas y voy a estar acomodando la mesa de los cartos ya nos vemos así quedaron estas hermosas jardineras miren ya se llenó la mesa de cartos amigas pero ahí va a él le falta todavía le falta miren a esta preciosa de la mano negra ahí está el arreglito de cartos amigas precioso y en la mano blanca está el otro cactus reliquias amigas y todas estas hermosuras este cactus se hace súper grande amigas este redondito la hermosa sansevieria ay casi me caigo amigas la hermosa sansevieria preciosa parece parece una roseta de algo pero hermosa y por ahí quedaron ubicadas las otras amigas las otras agortias y las plantitas que no le sé el nombre ahí a ellas esperemos que se pongan bonitas preciosas hermosas por ahí es una suculenta es como como florcita preciosa no me acuerdo el nombre de esa suculenta que está en la maceta de ahí con palitos palitos parece así quedó ubicada amiga ahí estuve poniendo el este punto que está hermoso y precioso y largo para que no olvide mucho lo puse para ahí se vaya por ahí arriba y acá puse las otras en la mesa ahí están estas otras hermosuras y acá puse el limoncito amigas ahí quedó ubicado el limón donde estaba la mesa y la palma solo les enseño de la mitad la mitad porque la otra mitad esperen otro videito que vamos a estar plantando también por ahí amigas así es mis jardineras muchas muchas bendiciones para todas ustedes amigos nuevos suscríbanse bienvenidos nos estaremos viendo en un próximo video amigas jardineras ahí está mi nieto